El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, dio más detalles de las acciones que se ejecutan en el lago de Coatepeque tras decretar en ese lugar emergencia ambiental. Autoridades de Medio Ambiente en el país no definen lo que pasará con el espejo de agua del lago de Coatepeque y las actividades turísticas y el comercio característico de la zona. Luego que identificaran la presencia de cianobacterias, las cuales afectan sus aguas y ponen en riesgo la salud de las personas, lo que llevó a decretar emergencia ambiental. Medida que está programada para un año, pero que puede variar, dependiendo de la evolución de la composición de sus aguas. Ahorita necesitamos regular la actividad dentro del lago mientras nosotros lo estamos recuperándolo. Vamos a estar informando al final de la semana cuáles van a ser las reglas o cuáles son las recomendaciones específicas para el uso turístico del lago, eso se va a hacer en conjunto con otras instituciones, pero básicamente lo que se está buscando es rescatar el lago. El funcionario confirmó que entre las acciones a ejecutar están un reordenamiento territorial, tratamiento de aguas residuales y sistemas ultrasonicos para evitar la proliferación de las algas. Son varias acciones que ya se están ejecutando, no solamente desde el Ministerio del Medio Ambiente, estamos trabajando con el MOP, con la Autoridad Salvadoreña del Agua, con ANDA. La primera de ellas es el ordenamiento territorial, segundo pues ha habido extracción física del alga, tercero sistemas de tratamiento tanto de aguas negras, de aguas residuales, plantas de tratamiento, también sistemas ultrasonicos para evitar la proliferación de las algas, sistemas de oxigenación del agua, restauración de la flora y de la fauna natural del lago. Aunque todavía se puede visitar el lago de Coatepeque, las autoridades recomiendan no ingresar en sus aguas y en los próximos días definirán las condiciones específicas.